Amor 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 Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque se vio que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Mi amor ¿Qué puedo hacer? Destinosamente ayer te vi con él Te vi feliz Nada puedo hacer El destino me hizo una mala jugada otra vez ¿Qué puedo hacer? Me tocó perder Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Déjame entrar a tu corazón Déjame entrar a tu corazón Déjame entrar a tu corazón Y Panamá Music Con el disco más canón Haciendo melodías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!